Vos sabés que la era que vivimos, todo va a tecnología nueva, nueva edificación, moderno. Bueno, nosotros es una comunidad joven, se está desarrollando, así que por supuesto apuntamos a lo moderno y pensando en el futuro. Y bueno, en la parte de educación, como el Centro Educativo Polivalente, que es escuela primaria y secundaria, realmente es algo que necesitamos reafirmar y seguir construyendo y ampliar, porque nuestra comunidad crece, crece y crece.